hola chicos y chicas hoy estamos en un nuevo video, el video anterior estuve les mostré el juego de one only perdón se me callaron los auriculares y vamos a hacer el paint y el próximo video va a ser de como bueno el próximo video les voy a enseñar les voy a enseñar a editar fotos se trata así bueno tiene que pitar y tienen que intentar acabar todas las pelotitas que están buenos que están ahí y cuando pintes acá no tienes que chocar los colores donde ya está pintado porque si no perdes y no quiero perder hoy viste y perdes como boluda o boludo arre por ejemplo yo perdí como boluda ah bueno eso es cuando quieres hacerlo todo apurado y te pasa eso el video que quiero hacer es el de spray semena con banana que supuestamente te agarra un vomito pero no lo voy a hacer sola lo voy a hacer con alguien que sorpresa y voy a hacerlo con mi primo pero tiene seis años y creo que yo creo que le va a dar asco así que creo que no pero bueno yo creo que no vamos a poder hacerlo con él lo vamos a tener que hacer con otra persona pero esa persona va a ser va a ser una sorpresa porque el día del vídeo que haga ese vídeo de spray con comiendo spray con tomando spray y comiendo banana que supuestamente se hace vomitar y le voy a tapar la cara a la persona con la máscara para y después se lo destapo uy de verdad que está buenísimo el juego ahora yo ya estuve jugando igual hice y diez años después sigo con este jueguito bueno después de mil años pude completarlo dios mío dios mío y bueno y más o menos así y tenés que ir pintando las paredes uah tenés que ir pintando las paredes la pum 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 p la mira hay pensé que iba a perder hay poca casting no aquí Board no bueno qué sufrimiento siアma mia tengo cinco de batería mierda Bueno Bueno Voy a ir a buscar el cargador Mientras juego Ay, que me voy a caer de la colchita Bueno Si escuchan algo Es la tele Se está moriendo Un celo Bueno, eso sí Espero que les haya gustado Suscríbanse Comenten Comenten Denle me gusta Compartan con sus amigos Díganle que se suscriban Por favor Y los quiero Adiós Adiós Gracias.